Último bloque de este tramo de desayunos informales. Momento de hablar de una iniciativa recontra interesante. Recontra interesante, se lo comentamos al principio del programa. Les vamos a hablar de Amigos UBI, que es una iniciativa que se crearon junto a profesionales y técnicos especializados para generar un espacio y que las personas que sufren algún tipo de discapacidad puedan encontrar ese lugar para generar vínculos, amigos, salir a pasear, hacer talleres, en fin, un montón de planes más que ya mismo nos lo va a contar Cindy Kohn, que es directora de Amigos UBI, y también Javier Asín, que es participante de este proyecto. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Emocioné estar acá y por suerte me esperaron con un cafecito que tenía ganas. Así que, espectacular. Cindy, contanos un poco, hicimos un prólogo un poco corto, pero contanos de qué trata esta iniciativa y en qué situación están actualmente. Bien. Bueno, Amigos UBI empezó en julio de 2021, ahí más o menos, en un momento que la pandemia andaba medio ahí, para que jóvenes y adultos en situación de discapacidad intelectual puedan tener su grupo de amigos como cualquier persona de su edad con todos los beneficios que esto conlleva, ¿no? Claro. Lo que encontramos fue que muchos jóvenes terminaban sus estudios o lo que fuera que cada uno hace y no contaban con un grupo de pertenencia, un grupo con el cual ir al cine, festejar los cumpleaños. Entonces, bueno, a raíz de Javi, que fue uno de los primeros participantes, Cifer también. Una conocida se tuvo que ir justo y empezó a trabajar con ellos. Y la madre de Javi me dice, tengo ganas de que tenga más amigos, porque él vivía en Buenos Aires y él tenía amigos allá, ¿verdad? Sí. Y acá no tenía. Y bueno, yo dije, bueno, lanzamos una campaña, a ver si por casualidad alguno más se suma, ¿no? Nunca pensé que lo que venía después. Y la verdad que después de eso fue un antes y un después y una demanda tremenda. Y bueno, ahí fue donde prendimos el ojo y empezamos a ver que realmente era una necesidad y que no había un espacio así en el Uruguay. Javi, ¿qué es para vos lo más lindo de estos momentos y estos espacios? Me gustaba mucho. Y acá tenía muchos amigos y son re honda. Nos contaba Cindy, Javier, que vos sos el DJ de los eventos, de las fiestas, cuando se juntan, pasás música. Sí. Ahí está. ¿Te gusta el rock por lo que nos soplaban más que... Y la electrónica sobre todo, no tanto el reggaetón. Me gusta todo. Pero más el electrónico me gusta mucho. Más electrónico. Ahí va. Bien. ¿Cuántos son más o menos en el grupo? Mirá, estamos en Montevideo y en Maldonado. Más o menos tenemos hoy en día 40 personas entre ambos y seguimos con lista de espera. Y la idea es próximamente seguir abriendo en otros departamentos del interior. La idea es algo como muy grande a nivel de país, ya que hemos ganado un fondo de ANDE, lo que nos permitió profesionalizarnos y expandirnos. Y justamente a fin de año tenemos un encuentro en una chacra entre ambos departamentos donde se van a conocer entre todos. Porque bueno, justamente la idea también es conocerse entre todos. O sea, se vive realmente una energía muy linda cuando estamos juntos. Javi lo puede confirmar. Y bueno, la idea es seguir conociendo personas, ir viendo otras realidades. La idea nuestra también es que interactúen con el entorno. Vamos a diferentes lugares de la ciudad, interactuamos, conocemos otras realidades. Son paseos recreativos y también psicoeducativos. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. Paseos recreativos, bueno, porque vamos a distintos lugares, ya sea bowling, karaoke o distintos lugares. Espacios de juegos. Claro, exacto. Y mucho también que ellos prefieran, ¿no? Porque quizás algún grupo prefiere una cosa, otro grupo prefiere otra. Entonces también escuchamos mucho sus necesidades. Y psicoeducativos porque también hemos tenido diferentes talleres. Solemos contar más o menos una vez por mes con diferentes talleres. Hemos tenido taller de inteligencia emocional, por ejemplo, de yoga, de música, actuación. Un montón de cosas. También han estado diferentes personas famosas con nosotros que, bueno, que quieren apoyar la iniciativa. Y, bueno, de por sí, aunque sea más recreativo, digamos, es muy terapéutico, ¿no? Lo que se vive porque tener amigos es un factor protector contra la ansiedad, contra la angustia. Entonces realmente ya de por sí el pertenecer a un grupo es como muy terapéutico. Y cuando decías que se profesionalizaron, ¿qué quiere decir? Bueno, yo soy la directora que soy magíster en educación especial, que estudié en la Universidad Complutense de Madrid, por suerte, antes de la pandemia. Y tengo una especialización de la Universidad de California de Los Ángeles para jóvenes con desafíos en el desarrollo, para habilidades sociales. Y los demás coordinadores, tenemos un equipo tremendo, que, bueno, no pudieron venir, pero son, la verdad, un equipo profesional de psicólogos, psicomotricistas, que están todos, han tenido experiencia como acompañantes terapéuticos o trabajos similares. Cindy, nos contabas recién que la devolución de los participantes es muy linda, que se generan esas cosas tan importantes que es tener un grupo de amigos. ¿Qué pasa con las familias? Es hermoso, realmente no hay palabras para decir todo el apoyo que recibimos por parte de las familias. Siempre están ahí, al firme, apoyándonos. Nos cuentan siempre, ¿no?, cómo llegan su... Porque una cosa buena es lo que te diga el participante y otra cosa también es verlo de afuera. Nos cuentan que realmente, o sea, para ellos fue un antes y un después. Una madre me decía el otro día, no puedo creer que hay... Porque muchas veces vamos a la casa de los participantes, porque también es importante para ellos sentirse anfitriones y demás. Y una madre me decía el otro día, no puedo creer que en mi casa hay ruido de amigos. O sea, algo que quizás para uno es natural, para algunas personas quizás no lo era antes tanto. Y es como que hoy en día... No lo digo yo, también lo dicen las familias, que les ha cambiado la vida. Qué lindo. Entonces es como... Ellos también están muy agradecidos. Cindy, tenemos que cerrar, pero estaría bueno que nos cuentes cómo se pueden contactar, acercar a ustedes a aquellos interesados. Sí, nuestro celular es 092-557476, el Instagram es amigos.ui y nuestra página web es www.amigos.com.ui. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos.